Hola, ¿qué tal? En estos momentos continúa el debate en el Congreso sobre esta nueva moción de vacancia contra el presidente Vizcarra. Ya es el pan de cada día, un nuevo intento de desestabilización por parte de la oposición. Efectivamente, aunque no hay que perder de vista que a diferencia de lo que quiere vendernos el presidente, la desestabilización la inicia él mismo con sus deslices o al menos la alimenta, por decir lo menos. Pero ahora quiero ocuparme de un tema que es igual o más grave que la vacancia. Se trata de una nueva muestra de cómo en nuestro país se administra la justicia desde y para el patriarcado. De los creadores del le gusta la vida social llega ahora el tenía calzón rojo. Así es, el juzgado penal colegiado supraprovincial transitorio zona sur, integrado por los jueces Ronald, Ana Huamán, Andía, Diana Jurado Espino y Lucy Castro, sí, dos mujeres, integraban esta terna, declaran en uno de sus argumentos para esculpar a un acusado de violación una cosa inédita, insólita, impresionante, que la víctima llevaba ropa interior roja y con encaje, un calzón, lo cual, y cito, conlleva a inferir que la agraviada se había preparado o estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado. Estamos pues ante otra barbaridad como tantas otras que apuntalan el mismo discurso de siempre y que no sólo traslada la culpa del acusado a la acusadora, sino que culpabiliza directamente la sexualidad de las mujeres. Se exhiben como en un mostrador, decía el cura Cipriani, van provocando por qué toma, por qué fue a la fiesta, por qué fue al hotel, por qué se pone calzón rojo. Todo cultura de la violación bien abonada. ¿Hasta cuándo vamos a tener que explicarles a estos verdaderos inargúmenos disfrazados de jueces, de impartidores de justicia, de abogados, lo que ya dice la ley? Si no hay consentimiento previo y explícito, si una mujer no se encuentra en capacidad de darlo, sean por las razones que sean, se trata igualmente de un abuso o de una violación sexual. Y da igual si tomó, si se drogó, si bailó, o si coqueteó, si se juerguó o si se puso el calzón rojo. Y es doblemente significativo que estos jueces intenten ahora penalizar el uso de una prenda íntima de determinado color o forma, porque el juego, la exploración de la propia sexualidad, es una forma legítima de empoderamiento de las propias mujeres y ese proceso no tiene por qué ser compartido por nadie. Las mujeres podemos ponernos la ropa que nos da la gana como un acto personal que nunca debe leerse como una invitación a nada. Partamos de eso. Pero es que la denunciante perdió completamente el conocimiento y se despertó con este sujeto, Jean Carlos Miguel Espinosa, intentando violarla. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que eso tiene algo que ver con que la mujer lleva un calzón rojo o de cualquier color? Aparentemente los miembros de ese juzgado sí. Como era de esperarse, el Ministerio Público ha declarado la nulidad del fallo y se espera un nuevo juicio, pero el daño está hecho, una nueva humillación para la que denuncia ya se ha perpetrado y a todo el mundo opinó sobre su ropa y su intimidad, sobre todo los cavernarios de siempre.